¡Suscríbete al canal! 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 Hay todos los números en el teléfono. ¿Por qué no puedo llamar a nadie? ¿Toma, no funciona? ¡No ves! ¡Suscríbete! Por favor, no estén perdidos clientes. A esta de cerca de 1000. ¡Alelón! Trabajos devuelvo y atado. 1800. ¿Cómo vamos a pagar? ¿A qué le vamos a ir a la mosca? Y al final de la carta, le envío a la envidia. Bien, bien, bien. ¿Estabes que? ¿Has pensado, que te puse así? ¿Tienes tu tarjetas, tu tarjetas, ni teléfono, ni cacos, para que no se ubicado y ya se ubicó ya que lo pate en el aleon y dice como te si c囍 fue tu it ¿Ale a preguntar? ¿No tienes alguna cosa que hay que hacer? Aló. Lo de hecho es designer. 25,000 pesos. ¿Esta una chica? ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez en el bosque! ¡Alelón, ¡es un pez menos que se puede! ¡Y tú no pueden comprarme! ¿No te odiante? ¿A qué te da? ¡No te odiante! ¡Besíjame! ¿Cómo te llamas? ¡Angelina! ¡Ah, bueno, ya es el nombre es besejo! En general, Y... Gail, no, no me jiméis. ¿Por qué te lo sacan? Por lo que recuerda tus recuerdos no buenos. Si te comprará nuevo, mejor mejor. ¡No te deja de hablarme a Igoirea. ¿Quién? 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 ¿No te has 90? ¡Nos duros de camino! Y hasta otra dura más de camino. ¡No te tienes que con plástico! ¡Sus de truco! ¿Tú le vas a pagar? Bueno. Solo te le vas a pagar de la calle en el Monsanto. ¿Tú tienes aquí? Hay un taxi en el autobús. Nosotros en la semana pasamos. Y en el año 2000. Un plato realmente bonito. Te acúrate. Por favor, no llave ni meti. Entonces, ¿no? No, no, Mara te dijo que la casa no te puse. ¿Verdad que te arreges? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Yo por estas vuestras yendo. Oye, no y estuñe entonces. Oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que no nací? No, 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 solo meses. Es así, como se me gusta. Solo me preocuparse. ¿Qué, ¿prámoslo aquí? No, perdón. ¡Duradadadad! ¡Ay, pues, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Valera! Yo le traigo a la información para el estímulo, para que se termine rápido. Y dale más rápido, porque hay una FIFO en una taza de la taza. Tienes que irá a la cústыш. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu? ¡No te decimos, por favor! ¡Suscríbete al canal! No te lo que no te vas a probar? ¿Puedo ver? No quiero nada para ver, Tom. Vamos a dejarlo con la verdad. Vamos a por el lado. ¡Suscríbete a tu madre! Bueno, ya está. ¡Oh Natacha, ya está! Mira, te gustará. ¡Sí, te llamo con esa chalabra! ¡Hasta la pena, Tom! 10 años pasado, tú estás así. ¡Suscríbete a este tanto de suerte! Y si me quedaste, no quería y no quería. ¡Vasca, pequeño! Кстати, ¿cómo fue? Si me lo creció ahora. ¡Vamos verlo! Listo, nos. Bueno, ya está. Vamos a tirar ya. Ya en el tubo, rápido. ¿Qué es lo que? Ya tengo la mano. Pero tengo todo esto en el agua. ¿Quién es mejor que nos pierda? ¡Ay! 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 Yo no tengo nada contra ti. No. Me a ti malo. ¿Claro? Me una mano. Me a ti malo. Cualmente. O... ¿Alco? Hay que los muchachos de tus juegos. Me gusta. Yo no tengo una mala conmigo. Me a mi. Porque ella es una hermosa. Porque ella es una hermosa. ¿Qué, tío? Yo no tengo una hermosa. Bueno, hay una hermosa. En la hermosa. Pues a la hermosa. O que? Hay una hermosa, hay una hermosa, la hermosa. Hay una hermosa, la hermosa. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Qué te quedó? No, 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 no lo vayas. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ah, chao, chao! ¡Ah, chao, chao, chao! ¡Ah! ¡Ah, chao, chao! ¡Ale, a favor! ¡Ale, a favor! ¡Ale, a favor! ¡Ale, a favor! ¡Slavочка! ¿A qué tal? ¿Ale, a la mesa o un cofón? ¡ tuning en! ¡Bien! ¡Parece un poco! ¡Ah, no! ¡Ah, yo pensaba que se llamó mamá. ¿Tienes que mamá? ¡Cualmente! Marín está por su lado. ¡Nos son en el cabello! ¿Tienes que? ¿Que hablaba de mí? ¿Tiene que decirle que en el cabello, cuando ella en el cabello... ¡No hablaba! ¡Tienes que era un cabello con el cabello! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! Mira yo我的 Chuto que 확실히 desea 43 своiendo hace nada para así eso humanitario mientras dicho aldena y y tú Y tú, perdí, yo no sé, realmente me necesitaba tener un estrés. Y, por lo tanto, no hemos conseguido nada más, así que aún no estamos en el momento. ¿De dónde? O, un cómodo de nervios. O, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin problema. ¡Bien, Slav! Yo no entiendo, ¿qué es el estrés? ¿De qué es el estrés? ¿De qué es el trabajo? No te preocupes. ¿Qué es lo que se ha hecho? Nada. Como se enamoró. Suercicidad, rebueno. ¿Vale? ¿No quieres resaltar? No quiero. Yo me imagino que después de suercicidad todo. ¿Por qué todo? Todo lo que solo con la una. No, no te pienso. ¡No te pienso! Solo me hubo dos doces conmigo. y todo a la arme. ¡No, pongo aquí! ¿Puedes hablar de hermano? ¡Dumbre, ¿por qué siempre vamos a la espalda? ¿Tienes a la espalda? ¡No, no me espalda! ¡No, si eso es para mí, no hay nada. ¡Portabamos pequeños! ¡Marina! ¡Aló! ¡Buenos! A ver, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero! ¡No! Sí, Valerra, yo te voy a otro otro. Ya está, entonces, está bien. Bueno, siga, Natácha. Bueno, pues cuando le diálogo al paciente, ¿qué pasa? Claro. Si es un problema, para un niño está en un problema. Ya sé, por lo que sabe a Bureka. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ! divers mondía 60 años что вопросов адрес o se rosa anyway a hus o cryptocurrency I need a carm. Alright. No, no sores, Nataschenko, so I'll be die. Poole can fly. ¿Por qué te llaman? ¿En los días? En los años. En los días... ¿Tú qué, tío Olliga? ¿Tú te llamanos? Ya sabes, solo hace un día, pero solo decidiste que me engancharle. Hay que hacer más tiempo, cuánto de tiempo. Ya no tengo para que llamarle a la teléfono. ¿Ya me llamasteaste en el Tálpe? Bueno, el teléfono no obtiene. ¿Por qué? Bueno, este negocio desde su corto, ya se dijeron en la Borea. ¿Cuándo se sientió? ¿Me lo he llevado a los elementos en el ámbito? Bueno, ahora lo he llevado a nosotros. Ahora, nosotros somos oficiales de los ciudadanos. Ahora, los documentos tenemos aquí. Entonces, esta es la copia de la revista. Y, entonces, la evidencia... ¿Qué es eso? ¿Has visto que hay que hacer un café para la casa? No. Solo una media y una hora de la casa. No se ha dejado, sino que estén un parqueño. ¿Qué, qué, 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 qué... ¡Puede de acá! ¡Puede de acá! ¡No voy a ir! ¿Cómo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te ha hecho en el barrio? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Cómo te ha dicho en Socia? No hay nada, yo le he quedado. Yo no me he quedado. Pero él quería construir un hotel, un gran hotel, un un gran hotel, y alguien que lo le pida. Pero yo no sabía. Y yo pensaba que esto de alguna enfermedad, se desniste. ¡Va! ¡No me parece que me ha pasado! Si me voy a hacer ahora, yo voy a volver a la policía. Ok. ¡Va que se, ¿verdad? ¡No quiero con ella! ¡Va, de hecho! ¡Va a la hora de ir! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. No entiendo, ¿qué quieres hacer? No sé. Es una casa. Tú debes tener problemas. ¿Tienes problemas? ¿Tienes un minuto? No es ni pa & point, ni prestita, ni vva Ni вообще, yo intento a woman no b ¿No existe miswoman? No, no, no. Si ella no se va, tu las pierdas de las piernas. ¿Qué chau? ¿Qué te escuchas? No, arruiné. En realidad, tu business se jimó. Pues, por acú y por documentos, es por acú. ¿Qué es que tú sabes? Sí, tu estudios. Había dos cursos. No hay tiempo. No sé, con la mitad, pero la mitad, todo tipo, eso es. ¿Ee? ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 Aquí, mira, mira. Mira, hay un montón. ¡Dol! ¿Apuedo ir? ¡Vale, vale! ¡Alejante! ¡Ey! ¿A que estás jugando? Me voy a tomar un perimérico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste nada? ¡No, por preocupación! ¡Yo te he llegado! ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué te llevaste? ¡Lad, hasta luego! ¿Por qué me están aquí? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Mышara? ¿Puedo ir a la casa pilar? ¿A dónde la casa? ¡Soréla, en febrero! ¿Te lo que la parte? ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a la parte? ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Alenka! ¡Sestruja! ¡No! 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 ¡Severe lacks! ¡No! 4-100. Me gustaría que se quiera. Tenemos una esterilidad. No se quiera, no se quiera. ¿Qué es lo que? En la clorra de solucionado. Con la prostitución. Especialmente, hay que ir a la pesca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí.